Ricky Martin compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su viaje a Japón, pero en las redes sociales ya circula que estuvo en compañía de su actual pareja. El nuevo amor del cantante de 44 años sería un artista de 32, de origen sirio y sueco, llamado Joan Josef, que reside en Londres, Inglaterra. Incluso el mismo Joan reveló que está con el cantante en la tierra del sol naciente, ya que compartió esta fotografía en la misma red social en donde aparecen juntos, aunque eso sí, ambos con gafas y tapabocas. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar con casi un centenar de mensajes. Si de por sí Mica se considera un libro abierto ante la opinión pública respecto a su vida personal, con el libro que escribe, Diario de un optimista accidental, dejará mucho más al descubierto de sí mismo. Será a finales de este 2016 que el cantante y compositor libanés británico lance al mercado ese libro con revelaciones de su vida, del que ya ha escrito hasta ahora tres cuartas partes. Al parecer, Selena Gomez ya está trabajando en el mundo. En un reciente post de Instagram, la cantante dio una probadita de sonidos desde un estudio de grabación. Junto al video, Selena escribió. Así que Instagram ahora tiene videos de 60 segundos. Yo también traigo cosas nuevas. Finalmente, Ariana Grande dio a conocer el video de Dangerous Woman, tema que representa el primer sencillo de su nuevo disco. Y aunque el video no tiene una superproducción, dejó al mundo boquiabierto, no solo por su belleza, sino también porque se cambió el peinado. Sí, la cantante de 23 años decidió soltarse la melena para entonar las sensuales notas de la canción en ropa interior.